Vámonos a un sondeo que tenemos, está Aris Mendy, la antigua, en la calle. Le está preguntando a la gente acerca de si tiene conocimiento de las últimas medidas y qué opina acerca de esas últimas medidas tomadas con relación al toque de queda, todo relacionado a la pandemia. Vamos a ver qué nos tiene Aris Mendy. Adelante. ¿No está de acuerdo? ¿Por qué? No sé, yo no sé de acuerdo. Estoy, pero 100% de acuerdo. Porque principalmente nosotros, los pueblos, tú ves, como yo diría a veces, malditos. Tú ves que la estructura no está bien conformada. Es un desafío. Somos dueños, cada uno, somos dueños del espacio, no hay leyes, no respetamos nada. Y la medida tiene que ser estricta para que nosotros cojamos la situación. Nadie se pone la mascarilla como va, a nadie le importa. Y es verdad que esto está. Estoy totalmente de acuerdo con la medida. Porque es que la pandemia se está extendiendo demasiado en nuestro pueblo. Y tenemos que tratar de ejercer la lucha con el coronavirus, porque esto está fuerte. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente en la calle y no se están cuidando. Entonces uno que se cuida y ellos no, dime. Sí, porque esto es una cosa, si no lo ponemos, ¿para qué lo pusimos ahí? Es para atender el país, para atender la gente. Y es así. Y eso no es menos de ahí, porque imagínate tú. Si cada quien nos tiramos por su lado, ¿a dónde vamos a parar? Y ve cómo está esto, con esa epidemia que anda, y nadie respeta nada. Estamos de acuerdo, ¿me entiendes? Porque hay gente que están haciendo su trabajo, que andan buscándose el pan de su sustento. Pero hay otros que lo que están en Checha, en Bacamunderí. Entonces, el presidente, esa medida que tomó, está muy bien. Claro que sí, 100%, estamos de acuerdo. Porque es que este es un caos, la sociedad es muy desordenada, no tiene orden. Y eso es bueno, eso es bueno, bueno, yo apoyo eso, 100%. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros la gente no entendamos ni nada. Nos gusta andar en la calle dando bandazos, dando problemas. Y todo lo que dice el presidente es para un bien de nosotros, no para más. Mi opinión es que yo respeto las reyes tan eternales. Lo de Dios, de Dios, y las leyes son leyes. ¿Entiendes? Porque es que nos respetamos. Aquí la gente queremos andar, como dicen en el mundo, como chivos sin ley. Nos respetan. Aquí hay un desorden. La humanidad no se somete. Entonces, cuando no nos sometemos, ¿qué es lo que viene? Es donde nos aprietan. Es donde nos llevan, donde no nos gusta. ¿Pero por qué? Porque no nos sometemos. Si desde un principio hubiesen hecho lo que tenían que hacer, esto no estuviera pasando. Totalmente de acuerdo, porque es que en realidad, es como la gente, es como algunas de las personas dicen, que andamos en la calle haciendo y deshaciendo, y no tenemos responsabilidades de nuestros familiares, que son las que sufren las consecuencias. ¿Tú me entiendes? Ah, sí. ¿Por qué? Ah, porque la gente no tiene, tú ves, control, tú ves. La gente se junta mucho, tú me entiendes. No se actualiza la gente, ¿entiendes? No se fija en el otro, ahí está tú, puede padecer enfermedades. Estoy de acuerdo por eso. Sí, estoy de acuerdo, sí. Porque esto hay que control, tenemos que controlarnos un poco. Porque si no hay control, nos vamos a morir todos del COVID. Claro que sí, 100%. El gobierno tenía que tomar, hacía tiempo esas medidas. Tú sabes, más que nadie, lo que pasó el 24, especialmente el 25, que fue una algarabía tremenda y eso aumentó o hizo posible que se aumentara y ya vemos el resultado a pocos días. Y todavía no es nada, me voy más lejos. En enero va a aumentar la pandemia y van a aumentar los casos. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la única manera que vamos a estar tranquilos es así, y si tome medidas de seguridad. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente está tomando la cosa así, de la nada, está actuando de mal manera, reuniéndose, sabiendo que no se puede, en vez de quedarse en sus hogares. Entonces, las medidas que él tomó, muy buenas. Sí, es importante porque se toman para la salud de nosotros y para el bienestar de cada uno de nosotros. No, yo estoy de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que sea tan largo, porque por lo menos que hasta la suya, para uno poder jugar un poco. Simplemente que sea un poquito más corto. Bueno, lo único que yo puedo decir es que eso está medio feo, porque la gente que tiene negocio, como yo, no va a poder impartir su trabajo. Uno no va a poder buscarse de la manera que uno tiene que buscarse, aunque hay que seguir la medida de... no sabe, cuidado de la pandemia, pero como quiere, el que tiene su negocio, el que se busca su cuarto día a día, va a estar feo para uno buscarse el menudo. Porque eso es para cuidar a nosotros del COVID, para prevenir el COVID. ¿Por qué? Bueno, pero eso va a evitar un poquito... va a evitar que siga aumentando el contagio ahora mismo. O sea, la misma población fue que se ganó, que pasara eso nuevamente. Excelente la nueva medida. Es una forma de contrarrestar el COVID. Esta medida yo creo que va a fortalecer hasta el 10 de enero. Será excelente para que no haya tantos acercamientos, sino distanciamientos. Y pasar un feliz año nuevo junto con su familia es lo mejor. Sí, a veces termina esto, la pandemia que hay. Bien, gracias. Porque no estoy de acuerdo, que hay otra forma de salvar la vida. Ejemplo. Este, cuidándose con lo que uno come. Sí, pero en torno a la pandemia. Sí, en torno a la pandemia me refiero. Porque si esto está en salud, como usted se alimenta, además hay unos aspectos que hay que sopesar, que son muy importantes, que es que si miramos allá afuera, vamos a ver que está habiendo aglomeraciones continuamente. Si usted va al supermercado, o sea, no tiene sentido que haya una aglomeración a las 4 de la tarde o que no esté hasta las 6. ¿Entiendes? O sea, es un poco irónico. Por eso no estoy de acuerdo. No. ¿No estoy de acuerdo? ¿Por qué? No sé, yo no sé. Ahí está la gente, la gente opinando. Sí, unos sí, otros que no. Exacto. Hay gente que entiende, como dijo el amigo, uno de los primeros que entrevistaron, de que vivimos como los chivos sin ley. Él tiene razón. Sí. Vivimos en una sociedad en que la gente no quiere respetar lo que hay ni quiere respetar la autoridad. Entonces, por esa razón hemos llegado a donde estamos. Por esa razón estamos aquí. Bueno.